Con directivos docentes y alumnos de Diarte, en compañía de sus padres, disfrutamos de una interesante clase abierta. El diálogo es con Dionisio Soler. Mirá, es la posibilidad que le damos a los padres para ver lo que se trata, cómo se maneja la parte metodológica, la parte didáctica de los profesores, o sea, los alumnos, en esto de enseñar a bailar o empezar a moverse en la danza. Ellos tienen la posibilidad en esta primera parte del año de ver cómo vienen sus chicos y cómo les cuesta todo, o en qué nivel están, o cómo se manejan en el grupo. Porque después tenemos la segunda clase abierta ya sobre el final de año, y ahí ellos pueden ver y comparar la evolución del chico. Creo que es interesante y es un desafío muy grande, y nosotros también nos ponemos como en la mira, ¿no? Para que los padres le evalúen otro trabajo. Lo vienen haciendo hace un tiempo ya, Dionisio. Sí, hace unos años, nosotros tomamos como parte de la parte, digamos, del estudio, después de hacer todo, porque creo que de alguna manera también a uno le compromete mucho más, porque estamos poniendo en una vidriera nuestro trabajo, no hay nada que ocultar, hay dificultades que vencer, hay cosas que ir siempre estudiando y buscando, y creo que eso es importante, la honestidad y la responsabilidad del profesor puesto de manifiesto. Y además es una manera de integrar a la familia, a la familia y los chicos a Diarte, y que los chicos se sientan motivados también por la presencia de los padres. Totalmente, el acompañamiento de los padres es increíble, como los chicos los recepcionan y los necesitan. Y más allá de eso, también les hacemos extensiva la invitación para los abuelos, los padrinos, los vecinos, los amigos. Entonces, de alguna manera, también están haciendo, de alguna manera, como multiplicadores de accionar en el ballet. ¿Qué se viene para este mes de junio para Diarte? Bueno, vamos a tener nuestra propia versión del Lago de los Cisnes, en el Niño en Movimiento, donde de chiquitos de cuatro años en adelante pasarán de animalitos del bosque y del lago, cisnes, príncipes, princesas y demás. Creo que todo el mundo conoce el Lago de los Cisnes por la versión del ballet clásico, después los chicos por el tema de Barbie y Lago de los Cisnes. Y nuestra propia versión creo que va a cautivar también para poder, de alguna manera, hacerle jugar y a través del juego sentir y practicar el arte de danzar de una obra tan particular como el Lago de los Cisnes. Gracias por recibirnos. Nos a ustedes, por acompañarnos y bueno, espero que disfruten y hagan unos pasitos de paso también.